Bien rara la casa del frente, ¿no? ¡Ah, los González! ¡Ay, Dios mío! Todos están locos. Bueno, no todos. Menos Charito. Su vida es una tragedia. Y encima se le murió la hija. Dicen que tarde o temprano, la verdad sale a la luz. Encima crees que le dejan una bebé chiquitita. Y el joven Nicolás... ¡Ay, más churro! ¡Ay, no sabes! Esto parece una novela, pero de esas bien tristes, súper tristes, pero es la purita verdad. Si todo eso es verdad, entonces lo otro... Lo otro. No te pierdas. Al fondo el sitio. Este martes a las 8 de la noche en América.